Hola, soy Natalia Frías, tu técnico de Duin Las Rozas Madrid. Estamos aquí hoy para ofrecerte una clase de Body Combat. Una clase de Body Combat Express en la que vas a experimentar un trabajo fenomenal de aeróbicos y fusión de artes marciales. Te va a encantar. Así que, ¡vamos a ello! Muy bien, empezamos. En guardia de combate, derecha adelante, izquierda atrás. Jump cross, derecha izquierda. Asegúrate de elevar un poco los hombros y no separar demasiado los codos del cuerpo. Bien, cuatro, dos. Bien, suave. Más rápido, más suave. Siempre con mi abdomen activo. Fuerza. Quiero llegar, extiendo ese codo. Que quede siempre a la altura de la cara. Open. Este es un movimiento para dar en la barbilla al contrincante. Gira un poco hombros. Venga, y avanzamos en ya. Dos. Tijeras. Siempre mantenemos los brazos cerca, porque siempre vamos a golpear. Venga, al lado izquierdo. Izquierda, derecha. Siempre tienes que tener el foco en la cara del contrincante. Este golpe va hacia la boca. Cuatro, dos. O hacia la nariz. Trato siempre de girar mi cadera. Venga, over. Tira un poco los hombros. Aprieto bien ese abdomen. Para que ese golpe sea sólido. Me voy a la izquierda. Venga. Venga. Muy bien. Otro movimiento. En guardia frontal. Esto es. Gancho. Hook. Noventa grados. Golpeo. En la mandíbula. Doble. Mantengo el codo alto. Muy bien. Cambiamos. Ya. Doble. Y. Cambiando. Venga. Ya sabes lo que viene, ¿no? Ya. Avanzando hacia la derecha. Dos. Tijeras. Muy bien. Pasamos al calentamiento inferior. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora calentamos las piernas. Eso es el tiempo de las pasadas. Fíjate bien para que aprendas. Longes. Cuatro. Estas rodillas. Hacia el techo y tu tronco. Repartiendo el pecho. Bien. Tres rodillas. Derecha. Cambiamos. Izquierda. Bien. Bien. Importantísimo. Importantísimo. Mis manos juntas. Siempre vienen de arriba. A mi cadera. Muy bien. Roundhouse. Haces una pausa ahí. Esto es para configurar mi roundhouse kick. Mi patada de roundhouse. Bien. Tu patada va a salir de esta postura. Bien. Voy. Alargo. Bajo. Estamos calentando. Vamos subiendo. Siempre retornando. Siempre retornando a la pierna. Muy bien. Al frente. Muy bien. Psyche. La rodilla sale de adentro. Va afuera y retornando. Muy bien. ¡Muy bien! Izquierda. Roundhouse. No. Ojo. Estiramos, el golpe es con el empeine y la tibia, voy subiendo, mis brazos siempre preparan la dirección, me voy al frente, un pequeño salto, izquierda, fuerza, recuerda que estamos en combate, fuerza, tres rodillas, otra vez, cambiamos, tienes dos rodillas y un kick, mi cadera, mi brazo, hace un swing, para sacar mi pierna, siempre retorna, última vez, un solo kick, ya has calentado, ahora nos vamos con el primer combate, nos ponemos en guardia de combate otra vez, mis puños siempre aquí, derecha, izquierda, derecha, bien, suave, me cubro, bien, ya, press up, bien, bounce, bien, baste un pie a otro, muy bien, cambiamos, check leg, bien, las rodillas, y el cono se encuentra, muy bien, nos vamos a un combo, siete, jump cross, sí, bien, check leg, kick, eh, eh, quiero tiempo de prepararte, golpea con intención, muy bien, cambiamos, cuatro rodillas, chicos, cambio la guardia, cambio la guardia, ahí, muy bien, me voy con el combo, siete, jump cross, y nos vamos a la izquierda, muy bien, ya, ya, me cubro, venga, ya sabemos un poco de qué va, ¿no? ahora le ponemos esa intención, de cómo det 6000 un poco de qué va, al menos arriba, muy bien, la dentro de la izquierda, y aquí está alles, y ahora le ponemos un poco de comic rule, qué va, Venga, cuatro rodillas. Y voy. Cambio de guardia. Recuerda esas manos a tu cadera. Venga, combo. Siete y atuas. Shake leg. Venga, tenemos un cambio. Guardia frontal. Y, hook, hook, jab. Cuatro, hook, hook. Siempre tengo que mover mi talón para que mi cadera se mueva. Running man. Venga. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nuestro. Nuestro primer combate. Nos vamos ahora con la canción feliz, que es nuestro primer power training. Bien. Venga. Cuatro jabs, dos uppers. Mirad mi cadera. Y mirad mis talones. Bien. Muy importante. Porque mi fuerza viene de aquí. Venga. Bien. En el sitio. Cuatro. Al otro lado. Y. Avanzo. Y. Y pierna. Y. Fuerza. 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 Cuatro. Dos. Volvemos al inicio. ¡Vale! Venga, nos desplazamos Cuatro, seis Y pierna Ok, vamos a cambiar Tenemos una serie nueva Donde hacemos dos jabs Cross, jabs Y me cubro Bien, preparados Venga, dos Fuerte, fuerza Vamos a subir esas pulsaciones Doble gancho Venga, izquierda ¡Venga! 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 ¡Vamos terminados! ¡Vamos a la izquierda! ¿Aca te está gustando? ¡Seguro que sí! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nos vamos con hook! ¡Ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a darlo todo! ¡Venga! ¡Dobre y! ¡Venga izquierda! ¡Venga! ¡Venga izquierda! ¡Venga izquierda! ¡Venga izquierda! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, muy bien, nos vamos a subir un poco más, las pulsaciones, bien, tercer combate, bien, muy bien, hop, open, hop, venga, dos rodillas, bien, patada con salto, vengo atrás, dos rodillas, bien, venga, muy bien, long 10, 4, impulso, este, side kick, hey, recuerda siempre mantener tu abdomen activado, bien, giro, siempre para colocar la punta del pie hacia el otro lado y no hacerme daño en la cadera, si te apetece, subimos un poco de revoluciones, sigue, y open, jack, over, venga, hook, open, hook, muy bien, lado izquierdo, vamos a la mitad, bien, hook, open, hook, hey, los rodillas, vengo aquí con salto, muy bien, casi completamos, y, long 10, voy, 4 pulsos, y, cambia el pie, Siempre la punta se redirige con el estén. ¿Preparados? ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien, hemos llegado a un pic y subido pulsaciones, así que estáis a tope ahora, vamos a trabajar las piernas con una capoeira, bien, oís la música, cambio mis brazos, soltad de profundidad. Venga, nos vamos a una esquiva, cierro, longe, patada, longe, esquiva, longe, patada, longe. Ahora que ya sabemos, imprimimos un poco más la intención. Cambiamos, ginga, esquiva. Llega, patada, longe, esquiva. No olvidéis, los brazos, que hacen que la demanda sea mucho más. Venga, esquiva. Cierro, longe, patada, longe. Muy bien, nos preparamos para el otro lado, coger un poco de aire. Bien, y nos colocamos. Longe y esté. Mi abdomen siempre activo. Mis crucios, esta vez. Esquiva. Esquiva. Bien, longe, patada. Venga. Recordamos. Un entornamiento espectacular para las piernas y los glúteos. Venga, izquierda, derecha. Venga, izquierda, derecha. Dembla. 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 ¡Ey! Oye, patada. Tembla. Cada vez que lo siembra, se le ve deliciosa. Cada vez que lo siembra, se le ve con tu amiga. No te sorprendas. ¡Eh! Que yo le traje el miembro a la miembra. Y comenzó el party, party que se prenda. Venga, que terminamos esto Esquiva Longe, patada Longe Muy bien Nos vamos a nuestro último número Vamos a hacer Muay Thai Es lo más temido siempre Necesitamos mucho aire ¿Bien? No dejéis de respirar Tenemos cuatro yapuots Un fuego frontal Y uno en descenso Con rodillas Dos más Necesitas subir más Venga, dadlo todo Van en mar Pues van en mar Desplaza los pies Hacia atrás Y trae las oídas A la brome ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, abrazo, tía! ¡Muy bien! Cambiamos el paradigma ¡Combat guard! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dos! ¡Fuertes! ¡Puedes añadirme puertas! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos con la parte izquierda, esto no ha terminado hoy. Venga, cuando ya fue, codo contra el defenso. 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 ¡Venga! ¡Cambiamos! Este es un momentito en el que vas a poder coger un poco de aire, bien, step, rodilla, step, guardia, ¡Venga! 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 ¡Ya se han aceptado el movimiento! ¡Tongamos la potencia! ¡Venga! 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 Ya has terminado tu Clash Express de Body Combat. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que tus pulsaciones te hayan llevado al cielo. Encantado de estar con vosotros. Pues наверное. ¡Spero veros una próxima vez! ¡Adiós! Uno, cinco, tres. ¡Adiós,美as gracias! ¡Adiós, Amazon3!!! ¡Sólo es la otra